Dios, uno quería a su esposa fuera de casa, a los días después del mensaje, Dios le restituyó a su esposa. Otra, tenía a su esposo descarriado, aleluya, atado al alcohol. A los días de haber recibido la palabra, Dios le restituyó al esposo. Hoy lo está levantando con el ministerio que le ha entregado. A otro le entregó a su mamá, a otro le entregó a la familia, a otro, ay, la mamá, a otro le entregó a su mamá, a otro le entregó a su mamá, a otro le entregó a su mamá. Y a su mamá, a su mamá, a su mamá, a su mamá, a su mamá. Voy a hacer una salida de esta noche. Las palabras para la fe y la gente conoce, y los valores, es para los que tienen bastante tiempo en el Señor. Ya está bautizado y Dios no. Pero el que está nuevecito, quédese tranquilo, que con usted va a trabajar el Señor y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Son aquellos que tenemos tiempo y Dios nos dice una y otra vez lo mismo, y nos hacemos los norteamericanos. Estamos como los católicos, que dicen que yo soy católico apostólico romano y nacieron en Venezuela. ¿Cuántos le damos a Dios? ¡Gloria a Dios! Cuando el hombre, la mujer de Dios, vuelve a Dios, obedece a Dios. Dios le restituye. Y Dios quiere restituir a ti, mujer. Todo lo que te ha quitado la luz, el cerdo, el revuelto. Y te voy a soltar algo en esta noche y dice, no hay nada más de lo que has perdido estos días. Pero no, 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 no quiere restituirte lo que en años atrás te han ido quitando poco a poco esos pisos ejércitos que Dios mandó por tu desobediencia. Pero ¿sabe algo? Que en esta noche tú eres tan dispuesto a restituirte esos años, los de este año. Y si tú quieres, el adelanto del 2015 también te lo entrega. ¡Gloria a Dios! ¡A la hora de la paz! ¡A la hora de la paz! ¿Hay gente que no recibe? ¿Por qué? Por desobediente. Lo tiene todo, pero no lo recibe. ¿Por qué? Por la desobediencia. Todo el tiempo andan igualitos. Todo el tiempo están arruinados. Todo el tiempo están un día así. Otro día no. Un día están alabando. Otro día están alegrinos y hundiendo. Alegrinos porque el recalcón del revoltón te están robando la oración. Te están robando la lluvia. Te están comiendo alegrinas. Las lectoras y las palabras. ¿Por qué? Por causa de tu desobediencia. Pero hasta hoy se acabó la batida. En nuestra vida. ¡Hasta hoy! ¡A la hora de la paz! Israel se volvía a Dios. Dios comenzaba a derramar su bendición. Hasta que se preguntaba. ¿Cuántos alabones de hoy esta noche? ¿Cuántos alabones de hoy esta noche? Alegrinos. Dios quiere restituir lo que te has perdido. Te quiere devolver a tu esposo. Te quiere devolver a tu esposa. Quiere devolverte a tu familia. Quiere devolverte a tus hijos. Quiere devolverte a tu vecina. A tu vecino que se puso bravo contigo. En esta noche. Es noche de respetación. Esta noche es noche. Que poniéndonos a cuenta con Dios. Que si me dio cien verdad. Señor. Estaba desobediente. Pero a partir de hoy. Yo quiero que me devuelvan. Lo que me pertenece. ¡Poderidad! Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, a su nombre, a su nombre. Yo no sé lo que te ha quitado y te quitó este ejército. Pero hoy Dios quiere retituirte todo lo que has tenido antes de que fuera cristiano. Todo lo bueno que te había dado, te lo vas a retituir. Pero ahora me ahorro. ¡Gloria a Dios! Porque es una otra cosa. Que cuando lo restituye, lo restituye mejor. Si tu esposo era evangelista, ahora Dios lo va a usar. Con más joven, con más gloria. ¡A la valga! ¡Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre! ¡A la valga! ¡Á la valga! Lo que usáis, lo que te quitó es, lo que te quitó es. Que lo Dios quiere no me vio a esta noche. La pregunta es... ¿Cuánto quieren que no me retituya? ¡A la valga! Lo que te quitó es... ¡A la valga! Es el Espíritu. ¡A la valga! ¡Suelte la silla! Un paso